El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas se han extendido las caídas de la pasada jornada este jueves. Dentro del selectivo español, Bank Inter ha nadado contra corriente tras publicar resultados y tras las palabras de su director financiero, Jacobo Díaz, sobre el dividendo. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, las ha matizado y ha dicho que no prevén recomprar acciones ni aumentar el payout. Siguiendo con los resultados, han sido noticia Netflix y Tesla que anoche, tras el cierre de Wall Street, publicaron los suyos. La compañía de streaming se dispara tras sumar 8,76 millones de nuevos suscriptores y batir expectativas, mientras que el fabricante de vehículos eléctricos cae con fuerza después de reducir su beneficio en un 44%. Los inversores continúan hoy muy pendientes de la situación en Oriente Medio, pero la atención está puesta sobre todo en la comparecencia de esta tarde del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Según los expertos, es posible que diga que los tipos de interés ya son restrictivos dado el reciente aumento de los rendimientos de los bonos. Cabe destacar en este sentido que la rentabilidad de los bonos a largo plazo de Estados Unidos ha vuelto a dispararse alcanzando de nuevo máximos de 16 años en anticipación de que los tipos de interés podrían mantenerse altos durante más tiempo del previsto.